Bienvenidos a La Voz de Unidos, el programa radial de la oficina del Alguacil del Condado Harris, Ed González, que te mantiene conectado con todo lo que sucede en nuestra comunidad. Exploraremos temas de seguridad pública. Empoderaremos a nuestra comunidad a base de educación y recursos. Prepárense para una hora llena de información, entrevistas y mucho más. Sintoniza y únete a la conversación. Tu participación es clave. Queremos escuchar tus comentarios, sugerencias y opiniones sobre los temas que tratamos en el programa y sobre lo que ocurre en el Condado Harris. Así que no te despegues de tu radio y acompáñanos. Y ahora, sin más preámbulos, comencemos con La Voz de Unidos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a La Voz de Unidos. Mi nombre es Rafael Pantoja. Soy oficial con la oficina del Alguacil del Condado Harris. Nuestro jefe, el Alguacil Ed González. Quiero darle la bienvenida y saludos a las personas que nos escuchan en la 98.3 FM, en la 1590 AM. Y por supuesto, las personas que nos están viendo en las redes sociales. Bienvenidos, saludos y por favor compartan este programa. Hoy tenemos un programa muy especial, un programa muy especial que queremos compartir con ustedes, pero primero quiero dar las bienvenidas a mis compañeros, la oficial Magallanes, el oficial Martínez. Muy buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días, muy bien, muy bien, gracias. Muy buenos días. Medio apagados, pero no, aquí están, aquí están con nosotros. Aquí están, más ánimo. Pero sí, quiero también dar las gracias a Bania Galindo de CBBA Radio por permitirnos estar en estas plataformas y por supuesto a nuestro jefe, el Alguacil González, por tenernos esa confianza de estar con ustedes en vivo compartiendo información tan importante. Recuerden, el programa no es de nosotros, el programa es de ustedes y este programa es en español, en su idioma, para poder traerles estos recursos, traerles esta información para empoderarlos en su idioma. Muy, pero muy importante. Pues nuestro grupo se llama Unidos y hemos estado ocupados con diferentes eventos y aquí nos van a compartir información que, que con los compañeros que han estado sumamente ocupados con los eventos de regresos a clases. ¿Cómo nos ha ido con los eventos en Waller, con los eventos en McDonald's y hay otros eventos también que vamos a tener? Sí. No, muchas gracias, oficía Pantoja. Sí ha habido bastante eventos de todo Harris County. Entonces, si usted está poniendo atención, hay un lugar cerca de usted que está ofreciendo esos recursos para sus niños y todavía falta. Va a haber una mañana. Parece que usted va a estar allí, oficía Pantoja. Sí, mañana va a ser un evento donde van a dar mochilas y útiles escolares. Va a ser de las ocho de la mañana a las diez de la mañana en Morales Funeral Home, localizado en el veintinueve cero uno Canal Street. Le repito, veintinueve cero uno Canal Street en Morales Funeral Home y es un evento patrocinado por Cristina Morales, una representante estatal del estado de Texas, pero ¿cómo les fue en el evento de Waller? El evento de Waller fue súper este... Exitoso. Exitoso. Bastante gente. Dieron más de mil mochilas a cada persona allí. Este... Y bastante recursos que llegaron allí, información para la gente, para sus familias. Y este... Estuvimos allí... Mil mochilas, wow. Yeah, mil mochilas. Y pues otros recursos de las... Este, las plumas, lápices, cuadernos, todo, todo lo que se... que necesitan ellos para empezar la escuela, allí las tenían y era, todo era gratis. Entonces, este, las vacunas también tenían Harris Health allí para, para hacer las vacunas y necesitaban las vacunas para empezar la escuela. Y este... Mi compañera Laura Magallanes ahí me acompañó ese día y estuvimos allí, pues, repartiendo información también que nosotros tenemos aquí en el departamento. Este, diferentes recursos que tenemos dentro nuestro departamento. No, pues qué bien. ¿Qué le parece el evento oficial Magallanes? Muy bien. Estuvo muy bien. Estuvimos ahí con Waller High School el sábado, que fue un día súper, súper larguísimo, con mucho trabajo, pero sí mucha gente que llegó ahí. Y lo más importante que ese evento estuvo súper organizado, porque aparte de que llegaron por mil mochilas, la organización que tuvieron estuvo súper bien. Así que ya estamos listos para el año que entra acompañarlos otra vez. Después de ahí estuvimos en el área de Cloverleaf también, otro evento de regreso a clases. Y bueno, fue una semana completamente ocupados. El martes también estuvimos en el área de Galina Park, que fue otro evento grandísimo para la comunidad de Galina. Este, estuvimos con nuestra amiga Pamela, DTC Family First y otras organizaciones también que nos acompañaron ahí. Muchos niños que llegaron, jefe, el último número que escuchamos, creo que fueron como unas ciento cincuenta, doscientas mochilas que se dieron ahí también. Estaba súper caliente. Es que esto ha estado increíblemente caliente últimamente y ve uno a veces la temperatura a las ocho, nueve de la noche, todavía está a noventa y cinco, noventa y seis. Y pues, ¿qué está pasando aquí? Pero la verdad que qué bonito que se han unido o no necesariamente unido la cantidad de organizaciones, la cantidad de negocios, la cantidad de políticos que se han organizado para poder donar estas mochilas y útiles escolares para nuestros jovencitos, porque la realidad de la situación es que a veces las personas, los padres no tienen, pues, los recursos para poder comprarles esto. Entonces, qué bonito que se unan todos para poder compartir estas mochilas y útiles escolares para los jovencitos. Muy importante y se ve el oficial, Martínez y yo también estábamos en un evento el día de ayer en Kennedy Elementary, donde estaban compartiendo información, pero también ayudando a las familias con información ahora para el regreso de clases. Y es algo muy bonito que se hace, porque antes de empezar las clases, pues, se unen todos, los niños se conocen, conocen a sus maestros nuevos que van a tener. Entonces, muy bonito que tengan esta información, estos eventos, para poder ellos estar preparados y prepararse mentalmente para ahora, para el regreso de clases. Le pregunto a muchos niños, ¿ya estás listo para regresar? Algunos dicen, sí, sí, muy emocionados. Algunos dicen, no. Entonces, es muy importante que tengan estos eventos para que empiecen ellos a prepararse mentalmente para el regreso de clases y a conocer sus compañeros, compañeras. Entonces, muy bonito. Una cosa que me dijo varias veces, Oficial Pantoja ayer, cuando estuvimos allí, es que, oye, no nomás los niños, pero las maestras. Puedes ver lo que ellos sienten. La pasión. La pasión que tienen para lo que están haciendo ellos. Y, pues, nosotros sabemos de todo lo que, lo que están pasando ahorita, pues, del pago, simplemente del pago, del, este, no sé cómo decirle muy bien. No son apreciadas. Por el sistema. Por el sistema. El sistema, sí, porque los papáses allí, todos están bien, bien, este, agradecidos que estaban haciendo ese evento. Y qué, y qué, qué bueno y súper importante que hasta usted pudo observar eso, jefe, porque en sí hay que ponernos a pensar, nuestras maestras, como un doctor, como un oficial, como, bueno, muchas carreras, pero ahorita enfocarnos en las maestras, porque están ayudando, están enseñando, dándoles la educación a nuestros líderes del futuro, porque al rato, estos niños que están ahorita en la escuela son los que nos van a guiar, los que van a llevar a cabo, pues. Los que nos van a cuidar. Los que nos van a cuidar también. Y yo vi en las caras de las maestras, maestros que estaban allí, que el gusto que les daba ver a sus estudiantes que habían tenido en sus salones en el pasado, hay una niña que empezó a llorar cuando vio a su maestra, porque no la había visto, y es muy especial, es muy, muy especial, porque, miren, yo les voy a decir algo, yo recuerdo a mi maestra de kindergarten, mi maestra es Nesaguilera, nunca se me olvida, no se me olvida ni la del primero, segundo, tercero, cuarto, no se nos olvidan esas cosas. Es un impacto que tienen en nuestras vidas para siempre. Entonces, les voy a dar, a darles un reto, la siguiente vez que vean a una maestra, denle las gracias por lo que hacen, denle las gracias por la pasión que tienen, por, por este, por, la verdad que lo que hacen ellos es inculcarle a nuestros hijos la importancia de la educación, pero de una manera muy especial, porque el trabajo de maestro no es para todos. El trabajo de maestro lo tienes que tener en la sangre, tienes que tenerlo en la sangre para poder tener esa paciencia de motivar a un estudiante a que aprenda algo, y especialmente cuando el estudiante o la estudiante está teniendo dificultades, tener ese don para poder, deberás, instruirlos, para poder ayudarlos a superar una materia, o un problema, o un ensayo, no importa, pero es muy importante. El reto es saludarlos y darles las gracias por ser maestro, ser maestra, y ayudar a nuestros hijos a salir adelante. Y aparte que no es nada fácil, porque lo que acabas de decir, Pantoja, es muy cierto, hoy en día no es nada fácil. Ya no son los tiempos de antes. Uno cuando iba a la escuela, oye, te portabas mal a la esquina. Sí. O la regla. Con la tabla. Sí, ¿te acuerdas? Con la tabla. Ahora no. Ahora estos niños, estos estudiantes quieren retar al maestro, ¿y qué me vas a decir? ¿Y tú qué vas a hacer? Pero. ¿Y tú quién eres? Vamos a regresarnos un poquito. La responsabilidad ahí es de los papás. Los papás deben enseñarles a nuestros hijos a respetar, más a los adultos, a las maestras, a cualquier adulto, pero ya estando en la escuela, oye, ¿qué es eso de hablarle, de contestarle a una maestra? Odisea Maguínez lo dijo exactamente como debe ser. Eso viene desde la casa. Para poder tener respeto a los demás, tiene que ser inculcado en la casa, tiene que ser por los padres. No saben la cantidad, y ustedes sí saben, obviamente, pero nuestros oyentes, las personas que nos están viendo las redes sociales, no saben las cantidades de veces cuando yo patrullaba, que hace muchos años, que cuando yo patrullaba, las llamadas que recibía de las casas, ayúdame oficial, ya no puedo con mi hijo, no lo puedo controlar. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Quién es el padre? ¿Usted o el hijo? Entonces, es algo que se veía muy seguido, y es algo que tienen que tomar cargo ahorita, desde jovencitos, para que no pierdan ese control. Y la oficial Maguínez lo dijo exactamente bien. Tiene que venir desde la casa, y si no, van a perder esa batalla. Así es. Así es. Yo sé que el oficial Martínez está a punto de decir algo, dijo, ¿me detengo o lo digo? Cuando nos va a hacerle. Dice, él está pensando decir algo ahorita, pero no se atreve. No, adelante, oficial. Lo que quiere decirle. Es que el jefe es el número uno en demostrar, oye, respeto, educación, y no nomás con sus hijos. O sea, a mi respeto, usted tiene una hermosa familia, pero compañero, yo lo he visto afuera con niños de que les das algo, y el niño está así. ¿Cómo se dice? Sí. Muy importante. No, hubieran visto el primer evento de McDonald's, cuando le dijo al niño, ¿se te perdió tu barbelo? ¿Qué le pasó al peluquero? ¿Qué le pasó? El niño está ahí, él cayó de grande, le dijo al niño, no me lo quiero cortar. Le dice, ah, ok, está bien, dijo, pero pues, peínate lo mínimo, si lo vas a traer largo. No, 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 no hizo muchos amigos ese evento de McDonald's, del oficial Martínez, pero sí es, es lo que se le llama old school. Él está, él está como que, a ver, no, así son las cosas, punto, no hay otra. Vamos a dejar un mensaje para todos los padres de familia, que quieran un consejo, y de ese consejo de que nada más con la mirada sus hijos le van a hacer caso, aquí que el compañero le mande esa información. Ahorita compartimos el teléfono al oficial Martínez, no, no se crean. No, pero la verdad que muy bonito los eventos, muy bonito, el reto es darle las gracias a alguna maestra, maestro, cuando lo vean, para que darles esa motivación y hacerlos sentir que los apreciamos, muy, muy importante. Pero bueno, ya vamos a empezar con el tema, de hecho ya comemos muchos minutos, pero bueno, nos vamos a pasar, a lo mejor ni seamos comerciales el primer. Vamos a ver, vamos a ver. Ya, ya escuché a Stephanie que me dijo, oh, ya tenía preparado todo, pero bueno. Este, el tema de hoy es el tema de inmigración, que es un tema muy sensible, que hemos batallado por muchos años, oficial Martínez, sin importar, sin importar si son los demócratas, republicanos. Ha habido un problema con la reforma migratoria y es un problema muy serio, pero con nosotros tenemos a unos artistas muy especiales, artistas increíblemente jovencitos, jovencitas que, que, que han tomado este tema y lo han expresado de una manera increíblemente brillante. Es una exposición que, exhibición que está en el Consolado de México de Houston y, y con nosotros los primeros, son tres artistas, pero los primeros dos artistas que tenemos es Hat City y, y, y Alex. Alex Ramos y Hat City Barron. Muy buenos días, ¿cómo están? Y gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias. Y yo veía a Alex que, que quería, que iba a decir algo de la conversación. Alex, te damos el micrófono, díganos lo que iba a decir de, de lo de los estudiantes. Pues yo antes era, muchas gracias por tenerme aquí, y antes era maestro, y yo también tengo hijos, entonces este tema no solo es un concepto alejano de mí, es parte de mi, mi historia. Yo tengo dos hijos que ahorita están estudiando de 14 y 10 años. Ah, difícil. Yo he sido, yo fui maestro por cinco años, entonces la educación es algo importante para mí. Antes de hacer esto, de ser artista, este, tiempo completo, fui maestro. Durante COVID me retiré de, de este, de ese papel de la comunidad a crear mi propio arte. Entonces, por eso es algo importante para mí. Pero, no, sí, que igual aprecien a los maestros, pero también es parte del sistema. Sí. Es algo sentirse apreciado de las familias, pero cuando no te pagan bien, cuando el sistema no te da los recursos que tú necesitas para enseñarle a los estudiantes, no te están apoyando, es difícil. Y es un problema sistémico que vemos no solo en las escuelas, sino en las comunidades. Ustedes han hablado del respeto. Es difícil inculcar respeto cuando los padres y las madres están trabajando 40, 50, 60 horas a la semana. Es difícil crear a un niño afuera de una comunidad unida. Entonces, cuando la comunidad no se siente unida, no hay un, este, una oportunidad para inculcarles el respeto. Porque el respeto no solo se enseña con palabras, sino con acción. Sí, se gana. Entonces, cuando, exactamente, cuando un adulto no tiene los recursos para simplemente estar ahí y darle el amor y el cariño que el niño necesita, el respeto se va. Entonces, ¿cómo, cómo una comunidad podemos apoyarnos? Porque, como dice el dicho, este, toma una comunidad para crear un niño. No solo padre-madre, sino los tíos. Uno viene de, de familias grandes. En México, todos vivían juntos. Nos crean los tíos, los primos, todo el vecino. Claro, hay respaldo por todos lados. Por todos. Aquí en este país, somos comunidades, este, separadas. Individuales, sí. Individuales. No hay el, este, la, la comunidad que se necesita para realmente enseñar el respeto, y, este, el amor y el cariño que un niño necesita para poder crecer, hacer una persona en la sociedad. Claro. No, es muy importante y, y la verdad que, que muchas gracias por esos comentarios que, para agregarle a la conversación que teníamos, porque es importante saber que, que, es importante también, para nosotros que estamos diciendo estas cosas, que hay otras personas que comparten nuestro sentimiento, que comparten nuestras, este, opiniones, muy, muy importante. Pero bueno, aquí estamos con Hatsiri Barón, que me, me comuniqué con ella a través del Consulado de México. Hatsiri, antes de empezar lo de la exhibición, díganos, ¿quién es Hatsiri Barón? Y, ¿cuál es tu pasión por cuál haces lo que haces? Ah, bueno, pues, primeramente, muchas gracias por invitarnos. Me encanta el nombre de su organización, que es Unidos, y todo lo que estamos hablando, sobre crear comunidad, ah, bueno, mi nombre es Hatsiri Barón, y soy un artista visual, moralista, y mucha parte de mi trabajo se enfoca en, a través del arte, o sea, usar el arte como herramienta, ah, para hablar de temas como lo son, la migración, o construir comunidad, o reforzar comunidades, ah, y, bueno, creo que, para mí, el arte empezó de esa manera, ah, yo empecé a crear, más que nada para sanar y para entender mi proceso migratorio, eh, entonces, lo sigo usando de la misma manera, y ahorita que están hablando de los niños, y de la escuela, y todo eso, ah, pues, estoy, estoy muy contenta de estar aquí hablando de la exhibición, porque creo que también el arte es una parte muy fundamental en el desarrollo, ah, del ser humano, a cualquier, en cualquier etapa de nuestra vida, ah, el arte nos da la capacidad de sanar, de comunicarnos sin, como, juzgar, eh, de expresar, de crear, de, de ser visionarios, y, y creo que eso es exactamente lo que buscaba al curar la exhibición El Segundo Viente. El Segundo Viente, increíblemente orgulloso de ti, este, comentaste, he visto el arte, tus pinturas en el consulado, comentaste sobre una de las pinturas que hiciste, ¿verdad? Este, ¿por qué fue tan especial ese, ese, ese cuadro? Bueno, exactamente ese cuadro es en el que está inspirado el nombre de la exhibición, El Segundo Viente hace referencia a esta pintura que está inspirada en un poema, y el poema y la pintura, las, los empecé hace como seis o siete años, y, bueno, creo que, ah, en mi trayectoria como artista y como migrante en Estados Unidos, pues, he tenido diferentes etapas, ah, los primeros tres años fueron muy difíciles, porque llegué a los 17, entonces, ah, como el, el sentirme parte otra vez de, como una sociedad, de, el sentirme a gusto, el, el querer como, eh, el, el entender lo que, por ejemplo, ahorita estoy haciendo como artista, este, fue un proceso, y, y, y el arte siempre jugó un papel súper fundamental, eh, como en mi desarrollo, ah, también ha sido uno de los grandes factores por los que yo me he sentido en comunidad, he creado comunidad, eh, entonces, ah, este cuadro, eh, como lo dice, el segundo vientre, es, es, es básicamente, para mí, una metáfora de lo que es la inmigración, porque, ah, es, en sí, tiene mucha parte que se siente como, como muerte, ah, como muerte de una identidad que, que tuviste cuando estabas en otro país, y el nacimiento de una nueva. Sí, pero también un renacimiento de, de una evolución, de todo lo nuevo que aprendes, de todas las nuevas personas que conoces, eh, la nueva sociedad, la cultura, ah, las nuevas oportunidades, eh, entonces, quería escoger un nombre que, que pudiera expresar todas las facetas de lo que se puede llegar a sentir el proceso migratorio. Y es, es muy bonito lo que, lo que hemos visto, el oficial Martínez y yo, estábamos en el consulado hace poco, eh, con un evento, eh, y vimos el arte, y la verdad que muy, quedamos muy impresionados, y, 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 inmediatamente yo le dije al cónsul Juan Carlos Walker, saludos al, al cónsul Juan Carlos Walker, le dije, quiero, me gustaría conocer a los artistas, para, de veras, este, hablar sobre la importancia de, de, no nada más del tema, pero la manera en que se expresan, la manera en que están ampliando la concientización sobre este tema tan importante para muchos de nosotros. Y, 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 y la verdad que, te doy las gracias por, por, por todo lo que, lo que has hecho, y cómo, 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 cómo llegaste a, 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 a tener el contacto con los demás artistas para poder poner este proyecto. Ah, pues, ah, he sido parte de la comunidad del arte por, ya, como, casi cinco años, y, por ejemplo, a Alex Ramos lo conozco, ah, como hace cuánto, unos, ya varios años llevamos en conocernos, he seguido su trabajo, me fascina lo que hace, ah, es, es una persona que siempre está buscando aprender, ah, es realmente un visionario porque, eh, su trabajo, eh, él trabaja, es, es, bueno, es como muy multifacético, pero ahorita se está concentrando mucho en trabajar con tecnología y arte. Entonces, ah, de hecho creo que un poquito está influenciado también como, eh, en tu etapa como maestro, ¿no? porque tú enseñabas a los niños, este, a usar tecnología, entonces, ah, pues a él lo conocí y, y dije, cuando, cuando estuve pensando, ok, cómo armo una exhibición en la que podamos, ah, en realidad, ah, hacer, ah, como crear un entendimiento de, de lo que es la migración en diferentes generaciones, ah, las, ah, las, ah, perdón, diferentes facetas, eh, pues pensé en él, ah, a Raquel la conocí un poquito antes de la exhibición, eh, fue obra del destino. Y pronto lo vamos a tener también aquí en camino. Pronto va a estar aquí, ah, Raquel trabaja para el Houston Chronicle y justamente sigue a los migrantes desde la frontera, campamentos, hasta diferentes ciudades en las que se puedan encontrar, entonces, ah, era también un elemento muy importante para mí, porque representa el presente, lo que está pasando, ah, ah, concientiz, crear conciencia de, de todo lo que se sigue viviendo, eh, y, y poder dar una cara humana a, a estas personas que, que, ah, siento que la inmigración para muchas personas es un proceso súper pesado, una persona no decide irse de, de su país solamente porque. Claro, arriesgar su vida, claro, nada más por eso, y, 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 y es, y es algo a cierto punto, eh, es, hasta cierto punto son personas olvidadas por el sistema, por la comunidad, porque es muy fácil decir, ah, pues cruzaron, no, el cruzar no es nada más, ah, crucé, no, no, es, es, es poner tu vida en riesgo, eh, eh, es, este, sacrificar, dejar tu familia en tu país, es sacrificar, eh, dejar a tus seres queridos, no es fácil y, y peor tantito para las personas que vienen de Centroamérica, Sudamérica, que tienen que, eh, hacer la jornada desde, 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 desde Chiapas hasta acá, entonces, muchas veces sabemos que son interceptadas por los cárteles, eh, y a veces hasta obligados a trabajar, entonces, eh, no, no es algo fácil, este, que, pero, pero es muy bonito la manera en que están estos, ustedes presentando el tema, y, 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 y no, y gracias por todo lo que, lo que, lo que has hecho. Alex Ramos, ¿Quién es Alex Ramos? Quién es Alex Ramos? Quién es Alex Ramos? Quién es Alex Ramos y por qué haces lo que haces y cómo contribuiste a esta exhibición. ¿Quién es Alex Ramos? Es una pregunta que me pregunto todas las mañanas, ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Este, en serio, soy un, este, artista multidisciplinario, pero me gusta, me, a mí me gusta usar el otro, otra frase, antidisciplinario, no me gusta la disciplina, no me gusta solo, este, enfocarme en una clase de creación, a mí me gusta crear en cualquier, este, medio que me, que me encuentre, si yo encuentro a un artista que está creando en una forma diferente de la que yo hago, como dijo Hatsiri, a mí me gusta aprender, soy, no solo fui maestro, sino soy un estudiante de por vida, siempre me he dedicado a aprender algo nuevo, cada, cada cuántos meses me enseño algo, un, este, un medio nuevo que me interesa, un tema nuevo que encontré, si la sociedad está hablando de un tema que yo no sé, yo me quiero educar, me encanta leer, me encanta escribir, me encanta, me encanta encontrarme con gente diferente, de diferentes generaciones, de diferentes culturas, para aprender más de, este, de, de ser un ser humano, entonces, ¿quién es Alex Ramos? Soy un artista que crea en diferentes medios, soy un padre, soy una pareja, soy, este, ahorita, este, soy un empresario de una compañía que se llama Empor Outpoint, somos un, este, un laboratorio creativo de medios diferentes, usamos, este, tecnología, usamos, este, espacios para crear, este, experiencias inmersivas, entonces, para este, este, esta exhibición, este, tuve un, este, un poquito de difícil tiempo enfocarme en exactamente qué, qué, qué mensaje quería dar, hasta la semana, antes de que empezara, este, el show tenía un tema completamente diferente que iba a presentar, tenía un, un proyecto de una exhibición completamente diferente, entonces viendo, este, cada de los, todos los artistas que trajo That City, vi que había una historia que estábamos tratando de comunicar, este, yo vi como el tema de inmigración era un poquito diferente, cada artista, este, está enseñando una etapa diferente, entonces, no quería solo repetir lo mismo del trauma de ser inmigrante, porque era, este, la primera parte de la exhibición que yo tenía, la idea que tenía era enseñar, este, parte del trauma, de lo que sufre uno como inmigrante, que nuestras creaciones, nuestra cocina, nuestra música, fácil, cruza una frontera, tú creas música, la música la escuchan por todo el mundo, pero el cuerpo se queda atrás, el cuerpo está controlado, entonces, el primer tema que tuve era presentar ese, ese, ese concepto, pero cuando vi las otras obras, era, era casi lo mismo, entonces dije, que, cuál es mi papel, que, que es lo que yo quiero comunicar, entonces, tuve un proyecto que estuve trabajando casi cinco años, se llama Habrá Flores en el Espacio, hace cinco años, este, vi un show que estaba presentando que el programa del espacio de astronautas era de mujeres, cuando primero empezó, porque la mujer es más pequeña, este, más ágil, entonces cuando empezó, este, el programa de astronautas de NASA, era, eran de mujeres, pero la sociedad no lo aceptó, entonces cambiaron el programa completamente, a poner al hombre, entonces siempre, cuando uno piensa de un astronauta, piensa de la persona blanca, alta, un hombre, de, así siempre se ve, los tiempos han cambiado, y ahora vemos más gente de color, gente de diferentes culturas, vemos más mujeres, pero empezó con la mujer, entonces me puse a pensar, en qué forma nuestra cultura ha cambiado la forma en que vemos, vemos los astronautas, entonces, esta palabra, este, este título, Habrá Flores en el Espacio, la flor representa no solo la mujer, sino para mí representa, este, la gente indígena, y fue una influencia que tomé, este, de Lorena Ramírez, la ultramaratonista, no sé, no sé si hubiera escuchado de ella, es este, Raramuri, que ganó el tercer lugar en una carrera de ultramaratona, usando una falda y chanclas de plástico, man, una, una guerrera, cuando la vi yo, wow, hasta empecé a llorar, hay un documental también de ella, sí, ah, cuál es la otra, Ignacia Rodríguez, también ganó primer lugar en falda y chanclas de plástico, y cuánta gente indígena, por todo el mundo, ha hecho, ha, este, hecho cosas que, es un, este, cómo les digo, impresionante, este, de lo que puede hacer un ser humano, entonces, yo me imaginé, este, que el astronauta del futuro sea una mujer indígena, que pueda retarnos de ver un futuro diferente, entonces, la, este, el papel de un artista es de imaginarse el futuro que no existe, que pintar una imagen de un futuro que todavía no se ha realizado, entonces, cambié mi tema completamente, le dije, es decir, hey, tengo un proyecto que tuve hace cinco años que estoy trabajando, me gustaría cambiar mi tema, y ella, haz lo que tú quieras, yo, este, yo creo en ti. ¿Qué dices? Ahí tú sabes. Ahí tú sabes, si te sale mal, es tu culpa, no, 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 para nada, y además, este, el consulado mexicano fue, nos apoyó bastante, al momento que yo les dije la idea, man, les encantó, hasta empezó a llorar, este, una de las muchachas, oh, qué bonito, me encanta esa idea, les, cuando les enseñé las imágenes, porque lo que hice, usé tecnología, usé, este, inteligencia artificial, para crear imágenes de astronautas indígenas, que la gente no ha visto. Es, es algo muy especial, y, 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 la verdad que les doy las gracias por todo lo que han hecho, este, la verdad que, para nosotros, para mí es algo desconocido, oficia Magallanes Martínez, que piensan de la manera que se han expresado para, para hablar sobre un tema tan sensible, tan especial, el arte, yo, yo la verdad que, para el arte, ni siquiera podía dibujar un, un, un vehículo, cuando tenía que hacer los accidentes que teníamos que dibujar, se acuerdan que nos daban la regla y todo, no, pésimo yo, no sé si ustedes tengan ese don, pero yo, pero para nada, ¿qué piensan de, de esto, lo que están haciendo ellos? Yo creo que por algo somos policías. No, no, a mí me encanta el arte, pero también no soy de que digas, oh, wow, te puedo dar, no sé, una historia, o algo que me captó, o algo que yo haya visto, y dije, ah, wow, me relacioné con esto, no lo he tenido, lo único que sí puedo decir, y, y nuestra amiga estaba comentando hace ratito, obviamente, el arte es educación, eso es de admirarse, y para todos ustedes artistas, mis respetos, porque sí, he visto unas cosas maravillosas, y, y me han costado dos, tres, este, unos pinturas que he visto que, digo, wow, esto es arte, y qué bonito que, que, que sería llevar eso más adelante, porque también es una forma, como lo explicó la amiga, de comunicarse, de transmitir ese tema, es ese mensaje que queremos llevar a la, a la comunidad. Sí, esos sentimientos tan especiales, este, para mí fue muy, muy especial eso, y, y la verdad que quiero dar las gracias por estar aquí con los días de nosotros, este, es algo impresionante, quiero recordarles que el consulado está abierto para que vean la exhibición de lunes a viernes, de 8 a la mañana, a 4 a la tarde, si me equivoqué, consul, antes, Walker, disculpen, pero parece que me dijeron que 8 a 4, de lunes a viernes, quiero dar las gracias por estar el día con, aquí con nosotros, este, pero por favor no le cambien, vamos a irnos a un breve corte, tenemos otra invitada, otra artista increíblemente, increíblemente impresionante, quiero que no se lo, no se lo pierdan, compartan el programa, y regresamos breve. Ahora que nos acercamos una vez más a la temporada de regreso a las clases, es importante que como comunidad, trabajemos juntos para garantizar la seguridad y el mejoramiento de todos los estudiantes en el Condado de Harris. Mi nombre es Ed González, alguacil del Condado de Harris, les pido su colaboración y compromiso. Los que aplicamos la ley no podemos solos con esta tarea, necesitamos unir esfuerzos para hacer que la seguridad de los niños y educadores del Condado de Harris sea la principal prioridad en este nuevo año escolar. Uno de los problemas que sigue causando daño a nuestros estudiantes es el llamado bullying o intimidación escolar. Este no es una amenaza nueva, todos hemos experimentado o presenciado la intimidación de alguna forma, y en el clima político actual me entristece decir que hasta los adultos, quienes se supone deben ser ejemplo a seguir, frecuentemente dejan mucho que desear. Como adultos, como los responsables de nuestros residentes más vulnerables, depende de nosotros tomar cartas en este asunto. Si usted ve o escucha cualquier signo de intimidación, le reto a que lo diga algo, no se detenga. Si a usted un padre de familia o un maestro escolar luche contra el bullying, su atenta intervención podría salvar una vida. La tendencia criminal en el Condado de Harris continúa disminuyendo. Pero no debemos olvidar los peligros potenciales. Todos debemos estar atentos para proteger a nuestros niños al ir y al regresar de la escuela. No importa qué tan seguro es su vecindario, un menor nunca debe ir o regresar de la escuela solo. Anime a otros padres supervisar las rutas y si esta no es una opción, organice a los niños para que caminen o vayan en bicicleta juntos. Tratan de no utilizar los teléfonos celulares o audifonos mientras caminan en público. Las acciones simples y proactivas como estas servirán para que nuestros niños se mantengan seguros. Y con el inicio de la actividad escolar que se aproxima, tenemos que hablar del cuidado en las escuelas. Para la mayoría de nosotros, el trabajo no termina cuando nuestros niños salen a la escuela. Pregunte en la escuela de sus hijos sobre los programas después de clases, muchos de los cuales se ofrecen sin costo para aquellos que no puedan pagarlos. Sin embargo, hay ocasiones en que los niños mayores se queden solos en casa. Pregúntese, ¿cuándo fue la última vez que se tomó el tiempo de instalar medidas de seguridad en su casa? Tiene armas y están guardadas en un lugar seguro. ¿Se puede acceder a los medicamentos recetados con facilidad? ¿O hace cuánto tiempo le recordó a sus hijos que nunca abran la puerta a un extraño o un visitante que no avisó que iría, aunque ellos sepan quién es? No espere que los niños sepan. Usted nos ha pedido que hagamos nuestra parte y lo seguiremos haciendo. Ahora les pido que ustedes hagan su parte también. Hoy les hablo como padre, como alguien nacido en Houston, miembro de esta comunidad y como su alguacil. Ayúdenos a prevenir tragedias y actos de violencia sin sentido. Deseo a cada niño en el condado de Harris un año escolar exitoso, feliz y seguro. Estamos cuidando de su seguridad. Gracias. Gracias. ¿Qué tal amigos? Ya estamos de regreso con la voz de Unidos. Está durando un poquito de la voz. Le voy a tomar el café, pero no quiero promocionar a la compañía. Pero bueno, estamos de regreso con la voz de Unidos. Estamos tocando un tema aquí con mis compañeros, el oficial Martínez y la oficial Magallanes, que el oficial Martínez nos está mostrando su, nos está presumiendo. resumiendo. Que él sí puede. Su vasito de Unidos ahí. Contéelo para que se vea bien, jefe. A ver, eso sí se puede. Él sí puede enseñar su café. Tú no puedes hacer promoción. Sí se puede. Este, estamos aquí con nuestros compañeros y estamos aquí cubriendo un tema muy especial sobre inmigración, este, especialmente con una noticia terrible que tuvimos de parte del estado, el estado de Texas. Pero bueno, todavía no lo vamos a cubrir, nada más quiero que sepan que no se espanten por lo que está sucediendo a nivel estatal. Este, todo va a estar bien y hagan su, su, su estudio, su tarea. No confíen siempre en los medios, en lo que están hablando. Este, es mejor primero averiguar de las fuentes correctas para antes de que que empiecen el caos, antes de que empiece la información que sea difundida incorrectamente, no la vayan a interpretar mal. Este, todo va a estar bien. Pueden confiar en nosotros porque nosotros estamos aquí para servirles, para brindarles el apoyo. Y estamos hablando de este tema, precisamente el tema de inmigración. Estamos aquí con unos artistas que tienen una exhibición en el Consolado de México en Houston y que pueden visitar de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Con nosotros está Hatsiri Barón y también una de las artistas de la exhibición, Raquel Nataliquio. Muy buenos días, gracias por acompañarnos el día de hoy y estaba sudando, pero sí lo hice bien. Muy buenos días. Raquel, dinos quién es Raquel, de dónde es y por qué hace lo que hace. Primeramente, gracias por tenerme aquí y por invitarnos a todos y exponer nuestra exhibición. Yo soy Raquel Nataliquio, soy una fotoperiodista para el Houston Chronicle, pero también organizo muchos eventos y exhibiciones para crear un sentido de comunidad entre la comunidad de arte. Y nada, yo hago lo que hago porque estoy muy apasionada de documentar pues las cosas que típicamente no se ven en las noticias, las cosas fuera de trauma, las cosas más humanas, especialmente con inmigración, yo creo que no hemos visto mucho del aspecto de la humanidad. O sea, no solamente los momentos traumáticos, pero sino qué está pasando alrededor de esos momentos, quién son como humanos y no solo como migrantes. Y eso me apasiona mucho. Sí, porque pues cada vida es individual, cada vida es diferente y cada persona que hace esa jornada tiene sus razones. Las razones por las cuales está haciendo lo que está haciendo y cada una de esas personas tiene seres queridos. Y la verdad que no se ve esa parte de esta situación, de este problema, porque es un problema para mí porque se están arriesgando la vida. Y algo que nos impactó mucho al oficial Martínez y yo al oficial Magallanes del consulado es, vimos unos artículos en la exhibición y yo dije, ok, ¿qué es esto? No, a lo mejor lo hubiera leído, pero pues estábamos en un evento, pero quería ver lo que estaba pasando. Entonces vimos unos zapatitos de los niños, vimos una mochila, vimos un diario, vimos este, muchas cosas ahí, comenté al consul, a un Carlos Walker, ¿qué es esto? ¿por qué? ¿qué significa? Dijo, ah, esto es XXX. Explícanos qué te llevó a hacer lo que hiciste y cómo te impactó. Los artículos que vieron, hacerlo de esa manera, hacer fotos de artículos en un estudio, se inspiró porque yo estaba viajando por toda la frontera como cuatro años de un lado al otro, yendo a varias cosas así impactantes, breaking news, había mucha gente cruzando y como que llega a un punto donde estamos viendo siempre lo mismo, o sea, las mismas imágenes, los mismos vídeos, y pues estaba sentada en la orilla del río grande un día esperando a que gente cruzara a media de la noche, y pues llegaron muchos noticiarios, muchos vídeos, cámaras, no sé qué, y cuando vinieron la gente a cruzar pues estaban todas las luces enfocadas, la gente se estaba cayendo por las piedras por todas las luces y por el temor de no saber a qué acababan de llegar al otro lado del río, y pues me dio mucha tristeza, y yo dije, yo no puedo añadir a eso, tengo que encontrar otra manera de documentar este tema. Y pues me quedé ahí, sobre el río, y estaba viendo que había un montón de cosas que se había dejado la gente, pues que se les había caído, o porque cuando les detienen no pueden llevarse muchas de las cosas que ya tienen, y pensé, pues esto es algo que es parte de ellos y es como que lo que se deja ahí en el río, ¿no? Es la historia, una historia. Y claro, pues tuve que recoger todo eso y cargarlo tres millas a mi coche en medio de la noche, pero para mí era algo muy real, porque yo pienso que muchas veces vemos todo esto sobre nuestros teléfonos, las televisiones, y como que nos separa un poquito de la realidad de lo que es, porque siempre está a través de una pantalla. Y ver el zapatito, ver lo que dibuja una niña, ver la mochila, son todas cosas y artículos que nosotros usamos y vemos diariamente en gente aquí. Y yo creo que eso crea una realidad que uno no puede voltearse. No es solo una pantalla que uno puede seguir, sabes, a lo suyo, contestar un mensaje. Cuando lo ves ahí en persona que solo tuvo alguien, no sé, como que te crea un impacto más real. Y ver algo así, es muy fácil ver las mismas imágenes que tú comentaste de que la gente está cruzando, de que ves la patrulla fronteriza, ves las personas que están ahí. Es algo muy rutinario que, ah, pues sí, están enseñando las noticias o están enseñando el campamento del otro lado del río. Pero ver en persona, ver los artículos, ver lo que se ha escrito personal en los días, es impactante porque son vidas, son vidas que no dejaron su país por gusto, que no dejaron su país por una aventura. O sea, dejaron su país por necesidad y encontrar esos artículos sabiendo de que le pertenecía a un niño y a una niña, que le pertenece a un inmigrante que tal vez a lo mejor es algo que necesitaba, sin embargo no podía cargar todo. A mí me impactó mucho también porque dije, wow, esto es la realidad de lo que está sucediendo. Esto es lo que no vemos en la televisora, esto es lo que no vemos en las noticias. Entonces, ¿por qué? Porque no sé, no sé, pero es la realidad de lo que se vive y peor tantito obviamente ha habido muchas vidas que se han perdido también en el desierto, en la jornada y nada más escuchamos números, pero no vemos en realidad cada vida lo que impacta a cada persona y las familias. Pero muy, 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 muy importante cubrir esto y este, no sé, el oficial Martínez cuando estaba conmigo ahí también vio y como que le dije, wow, se me puso la piel chinita y dije, wow, esto es impresionante lo que estamos viendo y la verdad que, no sé, ¿qué pensó usted? No, pues simplemente que nos trajo la frontera a nosotros. Es lo que está pasando ahí, es las cosas que, que las personas que viven allí en esa área, las que cruzan, es lo que ven todos los días. Y por cada zapato, cada foto, cada, se representa una persona, una persona, un ser humano y, y eso es lo que tenemos que, que ver, somos humanos, todos. Este, no es cosa de americano, mexicano, salvadoreño, somos todos humanos y nos tenemos que tratar así, como humanos, cada uno a otro. Si hay alguien que necesita ayuda, pues, denle la mano, ayúdenle. Y yo siempre le digo, cuando voy y hablo con los, con los niños en las escuelas, siempre le digo, mire, haz todo lo posible para, ah, adelantar, adelantar usted y su familia, pero nunca se olvide de las personas atrás. Claro. Voltee y extiende la mano y ayúdales. No nomás es, es nosotros, pero son todos. Claro. Entonces, este, es, es, no más lo, la, la, the advice, the. Sí, los consejos. Los consejos que les doy a ellos. Sí. Y, pues, así es como nos necesitamos tratar, uno a otro. Y, oficia, Marguerite, todos venimos de padres inmigrantes, este, ¿qué, qué, qué, qué impacto le da a usted ver esto? Y los, el proyecto de personas tan jovencitas que han, que han, de veras, este, nos han ampliado esta constitución sobre, sobre el tema de inmigración. Bueno, estamos hablando de un tema que es desafortunadamente muy triste, pero a la vez muy importante Como inmigrante, que soy yo, el día que logré ver las imágenes de la exhibición Lo dijiste muy claro ahorita, Pantoja, se sintió ese escalofrío Porque me llevó al mensaje de que una persona, ya sea un zapato, una mochila, una prenda Porque tuvieron que pasar en busca de una mejor calidad de vida Muchos perdieron la vida, es muy triste Pero desafortunadamente son decisiones que ellos tuvieron que tomar para ayudar a su familia Cual sea haya sido la razón, pero cada persona, cada ser humano Vienen en busca de una mejor calidad de vida para su familia, para ellos mismos Y qué triste que tenga que haber fronteras Porque somos humanos, iguales, todos somos iguales Misma sangre, venas, cuerpo, cerebro, corazón, todos somos iguales Entonces, para mí sí es triste saber qué distinguir, oye, que el sudamericano, que el americano Que el chino, que este, que el otro Porque para mí, en mi opinión, no debería de ser Si yo fuera presidente no hubiera fronteras Es lo que yo quiero decir Pues tienes mi voto ¿Verdad? Porque sí, sí, exacto Y no vamos a olvidar todos los miles y miles Y yo creo que se pueden decir ya estas fechas Millones de gente que perdieron su vida En el traslado de venir a buscar el sueño americano Que muchos dicen, el sueño americano es simplemente nomás venir a trabajar más Para ayudar a su familia Es muy cierto Y una de las razones por las cuales cubrimos esto El oficial Martínez dijo algo muy especial Nunca te olvides de las personas que dejaste atrás Y eso es un reflejo de nuestro jefe que nunca se ha olvidado Nuestro jefe, Eric González Nunca se ha olvidado de nuestra gente Esta es la razón por cual creó Unidos Esta es la razón por cual tiene este programa radial en nuestro idioma Porque él es una persona que nunca se ha olvidado de su gente De sus raíces De las personas que sabe que batallan Que saben que tienen ese reto de esa jornada hacia Estados Unidos Que sabe que hay personas que todavía pues obviamente que acaban de llegar Que traen esas experiencias con la policía de su país natal Que a veces son negativas Y sabe que nosotros estamos aquí para cambiar esa opinión Esa perspectiva Para ganarnos esa confianza Para que tengan la confianza de comunicarse con nosotros si necesitan ayuda Y por eso es algo que es muy importante para nosotros cubrir Porque es algo que nuestro jefe, Eric González Nunca se ha olvidado de la comunidad Y por eso tiene esta división de Unidos Para brindarles ese apoyo Que de otra forma a lo mejor nunca les hubiera llegado Porque hay personas que no hablan el idioma de inglés Y a lo mejor nunca les hubiera llegado de información tan importante Que hemos cubierto con los diferentes talleres, programas, eventos Y ahora en la radio, con los podcasts que hacemos en Tierra Caliente Y en otros negocios Por eso lo hacemos Porque sabemos que él es una persona que nunca se ha olvidado de su gente Así que, ¿qué más nos puedes decir de la exhibición? Y qué sigue Bueno, para empezar ¿Por cuánto más va a seguir la exhibición Consulada de México? Y qué sigue para nuestros artistas? Claro Bueno, pues la exhibición Que los invito a todos Que vayan a verla En el Consulado de México El tercer piso Bueno, la entrada es gratis Solamente tienen que llegar con el oficial Decirle que vienen a la galería Y como dijiste, está abierto desde las 8 de la mañana Hasta 5 de la tarde Ah, me equivoqué Pero lleguen por ahí como a las 4 Porque ya después de las 4 Bueno, ok, ok Tú usas todo Pero bueno, la exhibición va a estar ahí Hasta creo que el 28 de agosto Ah, ok, ok Entonces pueden ir a disfrutarla Pueden ir a ver en persona No sé si a lo mejor en un ratito Vayamos a poner imágenes de la exhibición Pero como decía el oficial Martínez Creo que la migración es un proceso Que siempre ha existido Que siempre va a existir Y simplemente es como mostrar diferentes caras Como dijo usted Todo mundo Todos somos humanos al final Y creo que el nombre de la exhibición Parte del nombre El segundo vientre Es que a lo mejor nosotros tenemos Dos madres, ¿no? La que nos La que nos cría Y también la vida, ¿no? La tierra madre Nuestro planeta Que pues al final Todos somos humanos Entonces Pues En uno de mis cuadros El que está inspirado Que se llama El segundo vientre Es casi como un autorretrato Y de hecho Me pinté No es desnuda Porque no se ve nada Claro Pero Es como en posición fetal Sin ropa Sin nada Porque Pues quería Quería mostrar Como cuando Cuando uno llega a otro país Es básicamente Uno llega frágil Uno llega A aprender Uno llega Así como A lo desconocido Sí, a lo desconocido Pero más que nada Mostrar como El arte Para mí Fue un Tomó el papel De De introspección Para poder Conocerme mejor Para poder Encontrar mi voz Para poder Expresarme Que sé que En nuestra cultura A veces Nos cuesta mucho Hablar de las cosas Que son difíciles El ser vulnerables Entonces El arte Puede Puede Llegar a salvar Una vida El arte Puede llegar A impactar La vida De un niño De una persona De una manera Increíble Enfocándolo En la expresión En la creatividad En innovar En crear Y dejando atrás Pues cosas Que pueden llegar A ser Más dañina Y bueno O sea Todos los artistas Los considero Líderes Y son gente Que en realidad Les importa Su comunidad Que para mí Era algo Súper importante Encontrar Personas Con las cuales Colaborar Que en realidad Estuvieran dentro De como la lucha Y no solamente Mostrar Como que El lado Como Como difícil De la parte migratoria Sino El lado de Ok De aquí A donde vamos Que por ejemplo Alex Es lo que nos muestra Que también Un inmigrante Puede llegar A crear A usar tecnología A innovar Y aquí estamos viendo Unas imágenes Que si nos pueden explicar Un poquito De esas imágenes Raquel Si estas imágenes Son de mi proyecto Que se llama Borderlands Y esto Es más de cuatro años De documentar La frontera De Tijuana Hasta McAllen Y todo lo que está Entre medio Yo soy de McAllen Ah muy bien Y para mí Lo que era muy importante Es lo que dije antes Es ver a gente Que está migrando A través De solo Momentos traumáticos En este encampamento En Tijuana Se encontraron Gente de muchísimos Países Hasta haitianos Rusos Chinos Venezolanos Gente de Guatemala O sea De todos lados Y por el tema De sobrevivir Se encontraron Como un Entre medio ¿No? Como sobrevivimos Juntos Había una cocina Central Donde se enseñaban A cocinar Diferentes platos De su cultura De sus comunidades De su cultura Y como que Para mí Sabes Hay ese momento Claro De trauma Porque es una cosa Traumática Pero si yo veo Que ya van 40 periodistas A cubrir eso ¿Qué es lo que está pasando Al otro lado? Sabes Hay que documentar Todas las facetas Estos fueron los artículos Y es Pues verlo Pero sin tener que ver A una persona En medio de un momento Traumático Y que también Tiene que tener El mismo valor Que ver ese momento Y todo es importante Todas las facetas Son importantes Pero Para mí era importante Enseñar algo más Increíble Cada artículo Tiene una historia Y esta es la pintura Que nos estaba comentando Hachiri ¿Verdad? Que donde llegas Llegas al país Como desnudo A lo desconocido A aprender Como dices Como nacido Claro Sí Es este Increíblemente talentoso Este hombre Y es de mi hijo Es increíble Este hombre Él es nacido en Texas Pero De familia mexicana Y también quería mostrar Lo que es La inmigración A través de las inmigraciones El ser nieto O hijo de inmigrantes Se siente muy diferente Que ser inmigrante Primera generación Entonces ¿Cómo es que estas personas Crean? ¿Cómo es que expresan Lo que es El amor A su cultura A sus raíces Y también Cómo cambian las culturas Cuando nos vamos Mezclando Mezclando perspectivas Es increíble Lo que dijo Raquel También De que Cuando estaba En Tijuana En la frontera Había personas De diferentes países Pero con el mismo Con la misma meta En común De mejorar su vida Podrían Compartir Su gastronomía Sus platillos Este Aquí nos puedes contar Un poquito De la Claro Este dibujo Fue de hecho Uno de mis primeros dibujos En Estados Unidos En Estados Unidos Es el retrato De mi mamá Y fue un dibujo Que hice Porque mi mamá Estaba pasando Momentos muy difíciles Que nosotros Íbamos a la escuela Y mi mamá Pues se quedaba sola O trabajando Entonces Pues Entro en un momento De depresión Y el arte Para mí Fue como La manera De decirle Aquí estamos La verdad Que podemos Seguir Hablando de esto Mucho más tiempo Nos está llegando El final del programa Pero Pero la verdad La pintura Lo que hace Alex Es lo que hizo Raquel La verdad Que para mí Fue muy impactante Toda esta exhibición Y les recomiendo Que vayan a ver La exhibición Antes de que ya Ya La vayan a retirar Muy importante Que Que compartan El programa Este Algunas últimas palabras Que les gustaría Compartir con nuestra audiencia Que no se olviden De crear Y de Compartir También Sus creaciones El arte La comunidad La cultura Porque al final Eso es lo que crea La apreciación De los demás Hacia nosotros Y de nosotros Hacia los demás Nomás diría Que la migración No para la frontera Sigue cuando llegan A este lado Para todos Y entonces Cuando te encuentres Con alguien Que ha pasado Por algo así O que ha migrado Que recuerden Que no para Cuando uno cruza La frontera Y que tengan Ese mismo Pues echarle la mano O dar consejo O No más ser ¿Cómo se dice? Kind Sí, ser amable Ser amable Porque No para Eso es muy cierto La lucha sigue La lucha sigue Sin importar Si ya hayas cruzado O no Porque hay muchos Retos por delante Y 100% Te doy la razón Oficiales Algunas últimas Palabras Para nuestra comunidad Sobre este tema Tan sensible Que es para Para nuestra comunidad Que en algún momento Nos ha afectado A todos Lo que yo estaba viendo En los retratos Que tomaron Durante su viaje En las fronteras Es que Unos de ellos Enseñaban Los oficiales De inmigración Siendo humanos Dándole las aguas A los Inmigrantes Y Pues que Que sepan También Toda la gente Que Nosotros Como dijo usted Oficial Pantoja Venemos De raíces mexicanos Mi papá Cruzó así igual Este Ilegalmente Pero después Pues Se hizo Ciudadano americano Que Paz Descanse Ya Pero De todos modos Nosotros sabemos Las batallas Y este Todos los diferentes Obstículos Que Que Tiene la gente En tratando De llegar A este punto Y así Y haciéndose Ciudadano americano Entonces Nosotros Reconocemos Eso Y siempre Tenemos Un Un pedacito En nuestro corazón Por cada uno De ellos Así es No Muy bonito Programa Y Nuestra amiga Raquel ¿De dónde eres Raquel? Yo soy de Los Ángeles California Porque noté Un acento Y dije Mira aquí tenemos Mi familia es española Ajá Muy bien Muy bien No Muchísimas Gracias a ustedes Dos Un trabajo Hermoso Estupendo Y más que nada Importante El mensaje De la inmigración Y como si Como mencionó Mi compañero Y estamos aquí Nosotros conversando Cómo ayudarnos Unos a los otros Ese es el consejo Y al final de cuentas Todos somos seres humanos Y hay que ayudarnos Y la inmigración Va a seguir Y siempre decimos Educarnos E informarnos Esa es la clave Para seguir adelante Porque todos podemos Así es Así es Así es Y alguna cosa final Para ustedes Sí Y que siempre recuerden Que no lo podemos Hacer solos Pero unidos Sí se puede Eso es lo que estaba esperando El oficial Magallanes Oficial Martínez Este La verdad que quiero darle Me gustó el dibujo Que tenía ella Con todos los brazos Ahí Ahí no más falta unidos Unidos No No va a dar Los derechos Una copia Una pintura de unidos Nada más le ponemos unidos Una pintura de unidos Tenemos La imagen Con todas las Todos los países Latinos Por eso le dije A mi compañero A lo mejor Nos pueden No sé Una pintura de unidos Y llevarlo por todos lados Y nosotros Las ponemos así El arte en un banner Que nos acompañe Con nosotros Y crédito A que Crédito se merece A los artistas La verdad que Quiero darles las gracias A todos Por estar aquí A Alex Raquel Hat City Gracias por acompañarnos El día de hoy Para compartir Este tema Tan importante Esta exhibición Que fue increíblemente Impresionante Estoy increíblemente Orgulloso De todos ustedes Y este Orgulloso De que Ser artistas Tan talentosos Talentosas Que la verdad Quiero que lo compartan Con todos Compartan el programa Con todos Por favor Es muy importante Este Porque Veo esa falta De unidad En nuestra comunidad Y Que mejor que compartir El arte De unirnos A través del arte Para poder Hacer cosas Muchas más grandes Y rapidito Antes de irnos Compañero Hat City Raquel Si alguien quiere Obtener algo De arte De ustedes Nos pueden dar Información Porque Yo vi arte Muy bonita Y como ahorita Mencioné La de las manos Para unidos Si alguien quisiera Obtener algo De trabajo De ustedes Que es lo que deben De hacer O donde se pueden Comunicar Yo diría Para mí Tengo Una página Web Que es Literal Minombre .com Al igual que Instagram No tengan Pena Por Enviarme Un mensaje O lo que sea Raquel Sería Raquel Raquel Natalicio .com Y podemos Compartir eso En los comentarios Para Poner su información Para cualquier persona Que se quiera Comunicar Pues con gusto La verdad Que No No van a estar Cometiendo un error Es increíblemente El talento Que tienen Y por supuesto Que lo vamos a Compartir en la Página de Facebook Para que se puedan Comunicar Muy muy importante Compartan el programa Por favor Es algo muy importante Si es importante Para esta comunidad Si es importante Para usted Sabemos que Tenemos Somos Recuerden que Houston Somos 50% Población hispana Entonces Aunque digan Que es 46 Es 47 No Es casi 50 O más de 50 Entonces Compartan esta Información Para mantenernos Unidos Por favor Recuerden Que la próxima Semana Vamos a tener Un programa Muy especial También Vamos a tener Aquí a Cristina Garza Del FBI El enlace Con la comunidad Y Vamos a hablar Sobre los diferentes Fraudes Que se han cometido Contra nuestra Comunidad hispana No se lo vayan a Poder la próxima Semana Pero ahorita Compartan El programa De hoy Muy importante Recuerden El consulado De México De lunes a viernes De 8 a AM A 5 de la tarde Pueden todavía Visitar la exhibición Recuerden que Unidos somos más Unidos somos fuertes Y unidos Seremos escuchados Hasta la próxima ¡Gracias!